No doy, no venas Ni pienses que mi amor te borrará Es muy consistente mi valor Tengo demasiado corazón Te alejas, no insolubres Tú sabes que te di mi confesión Nadie me podrá arrancar tu amor Tengo demasiado corazón Contigo verás lo mismo que la luz del día Y al diente te tendré Y dulces daré Tus labios, tus manos No dudes, no temas Ni pienses que mi amor te borrará Nadie me podrá arrancar tu amor Tengo demasiado corazón Contigo verás lo mismo que la luz del día Y al diente te tendré Y dulces daré Tus labios, tus manos No dudes, no temas Ni pienses que mi amor te borrará Nadie me podrá arrancar tu amor Tengo demasiado corazón Tengo demasiado corazón No dudes 15 de enero